Música Particularmente sabemos que el mundo de la construcción está dominado por hombres Música Pero también vemos como este mismo nos presenta a mujeres empoderadas que rompen esquemas en la sociedad Este es el caso de María Danelia Martínez, mujer maestra de obra Música Mi esposo más que todo es el que empezó en la área de construcción Pero de un tiempo para acá ya siendo cuatro años y medio Nosotros emprendimos juntos esta nueva etapa en nuestra vida Es donde yo me llevo a involucrar más en lo que es el área de construcción a la par de mi esposo Trabajando directamente en lo que se dice en campos de proyectos Entonces es algo de que me ha apasionado, me ha gustado mucho Y es por eso que he emprendido en este campo que puede decirse que es de hombres Pero que también mujeres podamos trabajar en él Música El ser una mujer proactiva y con mucha dedicación en lo que hace Fue lo suficiente para que las puertas de la industria de la construcción Se le abrieran a esta luchadora mujer Si sos una mujer, te está gustando, te enfocas en lo que estás haciendo Pienso que todo te sale bien Porque a mí hasta el día de hoy pues todo nos ha salido bien En lo que son los proyectos con mi esposo que emprendemos En más de uno han sido alrededor de 20 Entre los que son bodegas, entre los que son trabajos grandes como trabajos pequeños El haber emprendido esto juntos nos ha resultado tanto a él como la base de la cabeza del hogar Como a mí como mujer, no estando solo en el hogar sino que también un campo de trabajo a la par de él Música Gretel Valle es otra mujer con una visión de empoderamiento en el mundo de la construcción Quien ha compartido una misma pasión con María Danelia Música Es decir, es un reto que tenemos que asumir y saber cómo asumirlo sobre todo Un ejemplo es doña María Danelia que está en la parte de construcción en el día a día Y ella ha asumido esos retos de la manera posible Con positivismo y sobre todo con conocimiento María Danelia y Gretel son mujeres retadoras Con un potencial que les caracteriza Me siento muy valorada en lo que hago Dar el ejemplo a mis hijos de que sí se puede hacer lo que uno quiere hacer Con el amor y el empeño Y ha sido algo tan grande de que incluso el club de Expertos Placing Me hayan abordado como una mujer, no como un hombre Y me dicen dando el apoyo hasta el día de hoy A hacer nuevos proyectos y a estar a la par de ellos En el sector construcción, sobre todo darle el poder Y la oportunidad a las mujeres de participar Aunque sea un sector marcado por hombres Nosotros tenemos todas las oportunidades y la igualdad de condiciones Es decir, las oportunidades ahí están El trabajo no es difícil, no es nada del otro mundo Pero sobre todo, si nunca lo intentamos Nunca vamos a saber qué significa estar en los zapatos de alguien más En los zapatos de alguien de un sector construcción Que es un sector mucho marcado por hombres Pero que las mujeres tenemos todo el poder Y toda la capacidad de poder asumir Ser mujer es un reto Donde muchas mujeres, al igual que María Danelia Se dan a conocer por las grandiosas habilidades Que las convierten en personas fuertes Sobrepasando cualquier obstáculo Para De Sol a Sol, Cornelia Suárez